Hola, soy Jorge Andrino, agente de innovación del Centro Guadalinfo de Segura de la Sierra y hoy vamos a ver cómo instalar el certificado digital en nuestro teléfono móvil. Para ello, lo primero que tenemos que tener es una copia de seguridad de nuestro certificado digital. Si aún no tienen una, por aquí arriba en las tarjetas les dejaré unos vídeos paso a paso sobre cómo pueden hacerla. Así que nada, vamos a ello. Una vez que ya tenemos hecha la copia de nuestro certificado, yo en mi caso lo tengo aquí, tenemos que enviarlo a nuestro teléfono móvil. Hay muchas maneras de hacer esto. Podemos enchufar nuestro teléfono móvil mediante un cable USB a un ordenador y pasar el fichero como si fuera un pendrive cualquiera. Podremos subirlo a la nube a un espacio como Google Drive o incluso podremos enviárnoslo por WhatsApp u otro programa de mensajería. La que yo creo que es más cómoda y rápida es enviarlo por correo electrónico y luego abrirlo desde nuestro teléfono móvil. Esto pueden hacerlo de su propio correo o desde el correo de alguien que les esté ayudando. Aunque siempre recuerden que no revelen su contraseña, la contraseña de su certificado digital. Ya tengo aquí abierto mi navegador y vamos a ver paso a paso cómo enviaríamos nuestro certificado digital por correo electrónico. En mi caso voy a hacerlo desde Gmail. Así que me voy aquí arriba a la barra de direcciones, borro y escribo www.gmail.com En mi caso ya tengo mi correo abierto. Si no les aparecería una ventana en la que deberían introducir su usuario y su contraseña de correo electrónico. Para enviar nuestro correo electrónico pulsaríamos en redactar. Voy a poner esta ventana más grande para que podamos verla pulsando aquí. Muy bien. Y minimizo aquí. Y así lo vemos más claro. Aquí para enviar el correo electrónico tan solo tengo que poner a qué dirección lo quiero enviar. En mi caso va a ser esta dirección. En asunto pondríamos el asunto de nuestro correo. En mi caso voy a poner certificado y tal. Y ahora podríamos pulsar aquí en este botón adjuntar archivos para buscar nuestro certificado digital en nuestro ordenador. Pulso aparece esta ventana. En mi caso está en el escritorio. Y aquí tengo el certificado digital. Pulso en abrir. Y ya se adjunta. Aquí abajo. Solo me quedaría pulsar enviar. Y ya he enviado mi correo electrónico. Que el cual ahora debo abrir desde mi teléfono móvil. Bien. Ya estoy en mi teléfono móvil. Ahora lo que debo hacer es pulsar la aplicación de Gmail para poder abrir mi correo electrónico. En mi caso la tengo aquí. Muy bien. Aquí tengo el correo electrónico que me he enviado. Y aquí tengo el certificado digital. Tan solo debo pulsar sobre el nombre del certificado digital. No pulsen sobre ni la flecha ni el icono de Drive. Eso es para guardarlo. Vamos a pulsar sobre el nombre. Ya. Automáticamente me pedirá la contraseña de mi certificado digital para poder extraerlo. Muy bien. Una vez que ya hemos puesto la contraseña nos pedirá que escribamos un nombre para nuestro certificado. Para poder reconocerlo. Y para qué uso van a tener las credenciales. Lo suyo es dejarlo en VPN y aplicaciones. Pulsamos aceptar. Y ya tendríamos instalado nuestro certificado digital en el teléfono móvil. Para poder ver dónde tenemos nuestro certificado digital y si realmente está instalado tendríamos que intentar entrar a la configuración del sistema. Puede llamarse configuración puede llamarse ajustes. En mi caso lo tengo aquí. Este menú puede cambiar en función de la marca y el modelo de su teléfono móvil. Mi recomendación es que vayan aquí arriba al buscador de configuraciones y escriban la palabra credenciales. Credenciales. Muy bien. Y aquí ya les aparecerán varias opciones. La que a nosotros nos interesa es credenciales del usuario. Pulsamos y ya nos aparece aquí señalada la pestaña credenciales del usuario. Al pulsar sobre ella ya veo aquí que tengo mi certificado digital instalado en esta línea de credencial. Y nada ya estaría. Espero que les haya resultado interesante. Recuerden que abajo tienen los comentarios abiertos y que en la descripción les dejaré las marcas de tiempo para que puedan moverse por el vídeo. Por hoy nada más y nos vemos por las redes. Adiós. Adiós.